bienvenidos a billgeeksbee.com mi nombre es mar marty y estamos en el show gamers donde hablaremos donde hablamos sobre todo de juegos tecnologías y todo lo que el la atmósfera alrededor de los juegos de vídeos y todo lo que está detrás de cada uno de ellos no y bueno esta semana vamos a hablar de tópicos muy interesantes sobre todo de cosas nuevas que están saliendo en el mercado como la nintendo 2 10 la playstation vita tv y también steam box y el steam os que son digamos las cosas más interesantes de esta semana no pero no quiero también dar unas disculpas por no haber sacado tantos vídeos estaba de vacaciones pero no pero bueno iniciamos rápidamente el show con la nintendo 2 10 y bueno aquí tengo una foto se las voy a mostrar para todos aquellos que no hayan podido ver cómo es el modelo esa es la nintendo 2 10 y si se dan cuenta no tiene el clásico diseño de de la nintendo 3 10 no aquí tengo en mis manos la nintendo 3 10 es el modelo el digamos el clásico y después sacaron la nintendo 3 10 xl pero solamente es una versión un poco más alargada no entonces es el diseño clásico y bueno cuál es la gran diferencia de la nintendo 2 10 a la nintendo 3 10 no sobre todo la nintendo 2 10 está destinada a un público más joven también tiene menos partes movibles quitaron también el efecto 3d de la nintendo 3 10 por lo cual es bueno por eso le cambiaron el nombre a 2 10 entonces removiendo esas partes nintendo logró bajar los costos de la consola es una consola muy accesible para los niños sobre todo no todo entonces nintendo aclaró que esta consola está dirigida a un público de 7 años y menos pero bueno entonces analicemos la consola qué es lo que tiene que es cuáles son sus características y sobre todo el precio no entonces otra vez veamos una vez más la imagen de la nintendo 2 10 si se dan cuenta no se dobla la la consola es una consola es literalmente son una pantalla no dividen en dos también cambiaron la posición de algunos de los botones y algunos botones también los hicieron un poco más anchos entonces ya no tiene efecto 3d sin embargo la consola sigue teniendo las dos cámaras en la parte de atrás y la cámara frontal igual la consola sigue teniendo micrófono la consola sigue tienen en el mismo lugar básicamente el circle pad el y es básicamente en el mismo lugar todo esto no lo único que cambiaron un poco es la posición de los botones no de los del x a y b que lo subieron un poco a digamos como a esta posición no y también los botones los el botón l y r son un poco más anchos para los niños para que sea un poco más cómodo tener la consola no y bueno entonces este ya muchos desarrolladores muchas muchas personas que pudieron utilizar la nintendo 2 10 pues tienen sus opiniones no y están muy contentos con con la nintendo 2 10 no obviamente mucha gente se pregunta no dónde están los accesorios no que se le va a conectar a esta nintendo 2 10 no y obviamente yo creo que el uno de los problemas más grandes que no se le va a poder conectar la expansión que es el el pro controler él es él es digamos el accesorio para conectar al otro ciclo para pro entonces ese es uno de los problemas más grandes también obviamente uno o un otro de los problemas es que no se dobla no entonces nintendo está de hecho regalando unas unas está regalando y está vendiendo unas unas bolsas para llevar la nintendo 2 10 a todos los lugares entonces para que no se raye no la nintendo aclaró que la pantalla es el plástico de protector es más grueso para prevenir las rayaduras y los accidentes sobre todo que está destinado para los niños no también la pluma es un poco más larga que que una nintendo 2 10 normal y en cuanto al tamaño es literalmente el mismo a una 3 10 un poquito más larga pero básicamente las el tamaño de las pantallas y la proporción de los botones es la misma no entonces cuando sale esta consola no la consola está va a salir el mismo día que se lanza pokemon a nivel mundial eso va a ser algo enorme 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 entonces para todos aquellos que quieran jugar pokemon que no tengan 3 10 esta va a ser una gran opción debido a que la consola va a tener un precio muy muy accesible no estamos hablando de 129 dólares en los eeuu no 129 pues pueden ser hace unos y como 1500 pesos aquí en méxico que es ya bastante accesible entonces se lanza el 12 de octubre recuerden la misma fecha que el lanzamiento de pokemon x pokemon y para la nintendo 3 10 no es lo mismo es lo mismo en el mismo interior que una 3 10 tiene la misma batería que la 3 10 original es así que pues bueno lo único que le quitaron es el efecto 3d y algunas partes movibles hicieron una consola mucho mucho más accesible entonces son muy buenas noticias para todos aquellos que no tengan una 3 10 para aquellos que les gusta comprar juguetes a sus niños porque va a ser un precio muy accesible no yo creo que si en méxico llega la consola en unos 1500 pesos y bueno pues para todos los papás o gente que quiera compraron la 3 10 solo para jugar pokemon bluetooth es un motivo perfecto para comprar la consola de nintendo no que le está yendo muy bien en cuanto al mercado ahorita pero este no es el tema no entonces vamos a vamos a cortar un poco y regresaremos más tarde con la playstation vita tv y bueno ahora vamos a hablar de la playstation vita este es de la nueva familia de la de playstation sony anunció obviamente una nueva consola en playstation vita de hecho es más delgada le cambiaron la pantalla en lugar de ser una o led la cambiaron a un simple lcd dicen que se ve muy bien algunos o algunos critican que los colores se ven un poco más pálidos pero bueno la consola es más delgada y obviamente más barata no pero también la sony anunció algo muy muy interesante se llama la playstation vita tv les voy a enseñar una imagen ahorita para que vean cómo es la consola al lado de un control de playstation 3 ver si pueden ver la imagen no se puede ver porque el color es de la consola es color blanco no entonces bueno el chiste no que es esto no no sé si ustedes tengan o hayan visto una apple tv que es una cajita negra que conectas a la tele por hdmi o también se han utilizado o han visto los las android tv boxes que es básicamente como una tarjeta web parece una tarjeta web se ve un poco más larga de hecho ahí tengo una que se conecta a la televisión o por hdmi y eso les da literalmente convierte a los televisores en smart que significa esto no que un televisor común puede acceder a netflix youtube incluso juegos no trailers rentar películas comprar películas comprar música en el caso de la apple tv y en el android pues incluso poder jugar a juegos del android no entonces son aparatos ya que están ya tienen bastante tiempo en el mercado de hecho google google sacó su propia tv box y ahora son y está sacando su tv box pero con el plus digamos de que es también una playstation vita lo más interesante de esto es su precio no su precio es muy muy competitivo no de hecho se es el mismo precio de una apple tv va a costar 100 dólares yo creo que si lo traducimos a pesos mexicanos va a ser algo como unos 1200 1300 pesos máximo la consola es este muy básica obviamente le quitaron las funciones únicas de la pc un únicas sigue siendo una playstation vita pero le quitaron funciones obviamente como la cámara ya no hay cámaras ni tampoco tiene el la pantalla de la de la playstation vita en la enfrente es táctil y por abajo también está entonces obviamente esto ya no es táctil y para jugar no uno juega con controles dualshock no los controles de la playstation 3 y también anunciaron que en el futuro vas a poder utilizar los controles de la playstation 4 que ellos ya tienen una pantalla táctil no pero no sé eso es en el futuro y no hablemos tanto de eso no que cómo se van a cargar los juegos y todo bueno la aquí les tengo una imagen de la parte de atrás de la consola porque por enfrente es muy simple sólo es un de hecho incluso para aprender la consola es por de la parte de atrás repito el color por el momento es exclusivo en blanco y por el momento eso fue anunciado en japón pero se escucha se rumora que que el mercado norteamericano está muy interesado en ese producto y quizás saquen ese producto para américa no hay muchas críticas pero hablaremos de eso más adelante no entonces esa es la consola por detrás no sé si se alcanza a ver bueno que tiene la consola atrás no para casi no se alcanza a ver pero bueno perdónenme por eso no literalmente vas a insertar los mismos cartuchos del juego no no es nada de que aquí sólo vas a descargar no entonces vas a poder utilizar los mismos los juegos exactamente los mismos cartuchos ponerlos en la parte de atrás tiene una entrada usb que yo creo que solamente es para configurarla con la computadora transferir algunos archivos y también para yo creo que sincronizar el control también tiene su salida hdmi 1.4 que es obviamente para conectarla a la televisión y también la salida de audio no es este combinado vídeo y audio no y una puerto ethernet para conectarla en land y es wireless tiene bluetooth que más tiene esta cosa pues obviamente vas a poder acceder a todo el contenido de la playstation store descargar los juegos clásicos de la playstation 1 o playstation 2 usarla como remote play en la playstation 3 y en la playstation 4 entonces técnicamente hablando puedes utilizar el playstation vita tv como jugar juegos de la playstation 4 si tienes una playstation 4 en un lugar se pueden transmitir todo el juego a la playstation vita tv obviamente no es lo mismo pero se puede técnicamente hacer eso posible no igual la playstation 3 obviamente tienes que tener prendido todo y es se hace un poco de relajo no obviamente vas a tener acceso a netflix youtube el navegador de internet entonces todas estas opciones que tienes en la playstation vita las vas a tener para tu televisor no entonces para muchos es muy interesante a muchos consumidores les agradó la idea otros no tanto porque porque declaran que esto es como el fracaso de sony no que son y se está rindiendo ante nintendo no más o menos ahorita las ventas de las cifras exactas las y las cifras de ventas no se han sido buenas no han sido tan tan prometedoras vamos a darles este las cifras exactas bueno más no son tan exactas no son las las cifras aproximadas de ventas de consolas y bueno vamos a ver si ya se cargó está cargando y bueno aquí nos dice que hasta el momento la playstation vita se ha vendido 5.7 millones con un mercado del 14.4 por ciento y la nintendo 3 10 se ha vendido 34.2 millones de unidades con un mercado del 85.6 por ciento entonces cuál es la crítica no obviamente que muchos dan la crítica de que nintendo son y perdón se está rindiendo ante ante nintendo no y está dividiendo su mercado no todavía ahora ya no hay ninguna razón de comprar una playstation vita si puedes comprar un aparato más más barato y jugarlo en tu televisor no y con un control totalmente regular así que es uno de los motivos no los juegos van a seguir consagrando lo mismo así que si quieres comprarte algún juego para la playstation vita tv pues también te vas a tener que gastar los 700 800 pesos no pero bueno están las playstation minis que son más baratos y hay muchas otras opciones no no corre android corre igual el mismo firmware el mismo todo de la playstation vita así que no hay nada loco como angry birds ni ni esas cosas no las el desarrollador las tendría que crear para la playstation vita y viceversa las dos serían compatibles no la el único pero que hay aquí es que los juegos que sobre todo los primeros juegos de la playstation vita que utilizan tanto la pantalla táctil tanto el la pantalla trasera táctil no no es pantalla tanto el panel táctil trasero y la cámara esos no esos juegos no van a ser compatibles con la playstation vita no son dijo que hasta ahorita hay más de 100 juegos compatibles con el playstation vita tv sin embargo pues nos podemos imaginar que hay muchos de los juegos quizás van a tener que ser actualizados o modificados enormemente para ser literalmente reconvertidos de la playstation vita a la playstation vita tv para que dejen de utilizar la cámara y dejen de utilizar las pantallas táctiles no para mí eso es algo muy interesante para mí yo creo que si yo sí compraría la playstation vita tv tengo ganas de jugar algunos de los juegos sin embargo también existe la duda de si voy a comprar supongamos no voy a comprar batman para la playstation vita pues porque no mejor y me va a costar 700 pesos pues porque no mejor lo compro para la playstation 3 no que es lo que mundo todo el mundo ya tiene no y el precio de la playstation 3 pues ha bajado bastante entonces pues es el gran pero no porque vas a jugar un juego de consola portátil en la televisión obviamente las gráficas se van a van a estar van a ser upscale no no va a ser la la resolución nativa no sino que las van a tratar de ajustar la pantalla de la televisión no van a ser 1080 y pero bueno no regresamos al mismo tema no porque vas a comprar un juego de consola portátil para tu casa no porque comprar metal gear para la playstation vita tv cuando lo puedes comprar para la playstation 3 no y eso es y ese sí es 1080p no si la resolución completa si el sonido va a ser es mucho más mejorado no es solo estéreo sino va a ser va a ser double digital 5.1 pro logic 2 o cualquier otro sonido que tengas que ver en otra de sus desventajas no pues pues que todavía dependes mucho de sony no todavía dependes del servicio en línea de sony todavía dependes de de los juegos que saque sony no entonces esto quizás este decepciona un poco a los desarrolladores no de que en lugar de empujar un poco más la playstation vita están dividiendo el mercado hacia las casas no entonces está interesante suena interesante personalmente a mí sí me gustaría tener una playstation vita tv sin embargo igual con la salida de la playstation 4 o la xbox one ya con la wii u en el mercado con la 3ds en el mercado porque te comprarías un juego de playstation vita cuando lo podrías comprar por casi el mismo precio en la playstation 3 que ya está bajando bastante de precio o en la playstation 4 o en la 3ds que es verdaderamente portátil entonces quizás esto convenga a los que a los que ya tengan una playstation vita y que quieran jugar sus puedan jugar sus juegos o compartir sus juegos con la familia o con alguien más en la casa entonces para eso yo creo que es bastante interesante no y bueno entonces esto va a ser todo para de la playstation vita tv nos vamos a saltar a steam no sé si conozcan steam yo creo que es más conocido que a veces que sony o macros en algunas cosas steam es la es una plataforma de lanzamiento de juegos no que es steam no es una es una comunidad de su sistema es todo no es de los creadores de los creadores de handlife de valve steam es es una plataforma donde se distribuyen los juegos no pero steam ha tenido últimamente la idea de sacar su propio sistema operativo y su propia consola no entonces hablamos rápidamente de eso no quiero tardarme tampoco demasiado con el steam o es que es el sistema operativo de steam que va a ser gratuito de hecho este va a correr en linux eso también se me hace un poco un poco raro porque regularmente steam se originó en windows se pasó a mac y luego se pasó a linux entonces se me hace raro que ellos que crean crean quieren crear un sistema gratuito en basado en linux entonces ellos obviamente quizás tengan el poder de comenzar los desarrolladores en desarrollada es desarrollar el próximo watchdogs para linux no entonces si es compatible en linux va a ser compatible con el steam o es entonces va a ser totalmente abierto va a ser obviamente gratuito y va a tener todas las ventajas de la destino que ya conocemos no la comunidad una fuerte comunidad un fuerte servicio en los servidores un servicio de primera rentar incluso servidores o sea de que si tienes este call of duty puedes crear tus propios servidores especiales no para tus amigos escuela lo que sea no otra de las ventajas es de que ellos anuncian de que vas a poder compartir tus juegos con tus familiares no compraste supongamos watchdogs y lo que es compartir con otro familiar no pues vas a poder compartir el juego digitalmente no porque este este estimo es va a ser es totalmente digital no y bueno todo todavía en una fecha de lanzamiento steam ya puso un reloj una cuenta regresiva de cuando va a salir estimo es no se le entiende está como que muy crítico todo eso pero bueno también hay muchas dudas no hay muchas dudas porque el estimo es va a ser especial para para su steam box o en pocas palabras para su propia consola de steam o estimo es va a ser para todo no se me refiero que si lo vas a poder instalar en una mac en una windows en una computadora de windows en una tableta en todos sus detalles no se han clarificado más que va a correr va a ser basado en una distribución de linux no que muy interesante hasta ahora pero bueno hablemos ahora del steam box steam box es digamos el querer de steam el querer de valve de entrar al mercado de las consolas de salón que es la wii u xbox y la playstation wii u xbox one y la playstation 4 entonces steam box es digamos la competencia todavía repito no hay fecha de lanzamiento valve perdón steam ya están enviando los las las unidades de demostración a varios de los desarrolladores a la prensa obviamente primero e incluso ya salió al mercado una semi steam box no se llama pistón x y 3 hablaremos un poco de eso más al rato entonces este box va a ser la la consola dedicada de steam repito no vamos a querer se cree que va a correr este steam o es en linux y la vas a poder conectar a tu a tu televisor no vas a tener una salida hdmi y vas a poder jugar con un control de hecho el control ya lo anunciaron está un poco raro porque utiliza en lugar de joysticks utiliza trackpads está muy chistoso el control entonces no se han dado en precios no se han dado especificaciones del steam box sin embargo es una otro equipo desarrolló otra una computadora una microcomputadora una tipo consola con la ayuda de valve entonces nos podemos dar idea de con esta consola se llama pistón nos podemos dar idea de cómo va a ser el steam box y de cómo se va a tratar nosotros recapitulemos no steam box es la idea de valve de entrar en el mercado las consolas es la idea de valve de entrar en en tu televisor no salir de la de las computadoras a un mercado más abierto que es como las las televisiones no obviamente pues todo tiene riesgo no porque ellos tienen que seguir con su fuerte mercado que todo tienen en las computadoras y tratar de empujar a este nuevo mercado que es basado en linux que todavía no es muy popular no hay muchos juegos de hecho en el steam para linux y entonces es un poco riesgoso no está interesante pero riesgoso no entonces esta es la pistón repito no es la steam box esa es una consola que fue desarrollado en colaboración con con valve con y con steam entonces nos podemos dar idea de cómo va a ser no es súper pequeña de hecho mide 4 pulgadas algo así como 12 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros un cubo así no está verdaderamente impresionante en cuanto a las características de hecho tiene tres salidas hdmi puedes conectar tres monitores tres televisores y jugar en los tres al mismo tiempo tiene 8 gigas en ram el disco duro de es sd de 128 gigas es impresionante obviamente tiene un procesador también monstruoso tiene 3.2 gigahertz amd 30 procesor vídeo y vídeo en el procesador de gráficos de la serie 7000 con y 8 gigas ya les había dicho de ddr3 también tiene su propio control que es se parece como el del xbox y literalmente es un monstruo no es un monstruo en una caja de 2 de 12 centímetros por 12 no entonces es un verdadero monstruo más primero les voy a enseñar la foto de la parte de atrás más para que se den idea tiene esta salida óptica no entonces este sí es un verdadero monstruo un monstruo un monstruo un monstruo y yo creo que es el mayor problema es su precio no este piston x i3 está rondando los mil dólares es impresionantemente caro no ya habíamos hablado del precio de algunas consolas la de hecho ahorita ya la wii u creo que bajó de 300 a 240 dólares la playstation 3 está en 200 dólares allá en los unidos y esta cosa cuesta mil dólares o sea está carísima es algo así como unos 12 mil 13 mil pesos mexicanos no quizás un poco más 14 mil entonces quizás con las conversiones más el envío quizás unos 15 mil pesos para una consola no entonces es obviamente esos 15 mil pesos te compras una computadora regular no obviamente con esta cosita con esta pista no puedes hacer lo mismo no con una consola grande no de hecho la puedes utilizar como una súper como minics o súper computadora de hecho en la publicidad dicen que la puedes utilizar para todo no desde aplicaciones de robótica de presentación a muchas muchas cosas no entonces el precio pues está un poco excesivo no y no es para un mercado de usuarios comunes no es para un mercado de personas que que gastan en equipos de computación la steam box digo perdón la la piston x i3 puede ser actualizada no le puedes cambiar la tarjeta de gráficos mucho después aumentarle la memoria ram cambiarle el disco de estado sólido de 128 hasta 500 y está exagerada no sea se puede actualizar se puede actualizar obviamente las partes son especiales no no es una tarjeta de gráficos tamaño normal es está especialmente diseñada para la para la caja en que es chiquita repito el sistema de enfriamiento también es especial entonces muchas muchas cosas es muy impresionante es un poco cara 13 mil bueno quizás unos 15 mil 13 mil 14 mil pesos aquí en méxico entonces este es caro no corre windows corre linux en pocas palabras corre windows va a correr el steam os y todas esas cosas no entonces esta consola nos está dando un parámetro de más o menos cuánto va a costar el steam box no entonces repito no con esa cosa puedes correr correr y jugar cualquier juego no que ahorita va a salir incluso el parámetro 4 que va a salir apenas no entonces es un monstruo lamentablemente es muy caro no es está diseñado para todos ni para todo mundo no ya sé que la playstation 3 playstation 4 y la xbox one están un poco caro no de hecho el precio de están los están rondando los 7 mil vamos a ver no pero obviamente esto es muy riesgoso todo esto es muy riesgoso para valve no este para steam no de tratar de competir contra unas consolas que ya todo el mundo conoce que los desarrolladores apoyan de ocho mil cuatro ocho mil quinientos de la xbox one y de la playstation 4 que está en siete mil quinientos entonces de siete mil quinientos ocho mil quinientos a un quince mil pues es casi lo doble no es casi lo doble para una para una consola para una plataforma que va a ser casi lo mismo no obviamente la puedes utilizar para muchas otras cosas más porque es literalmente una computadora no pues literalmente ahí igual procesar tus vídeos photoshop subir vídeos a youtube todo no es un verdadero monstruo pero todo esto cuesta no y cuesta demasiado caro y recordemos que no es dedicado no o sea para una xbox para playstation 4 pues ya los desarrolladores tienen que es la caja y la caja nunca va a cambiar porque las que el procesador ni el gpu ni la ram van a cambiar a lo largo de la vida no sin embargo con estas este con la piston y con la steam con el steam box pues son son se pueden actualizar no pero todo cuesta y entonces está un poco problemático por el momento es muy prometedor porque repito el estimo es el sistema operativo va a ser gratuito no entonces va a abrir una serie de posibilidades muy muy grandes no entonces pues estemos atentos a todo lo que va a traer es steam no con su plataforma y sistema operativo no entonces esto fue todo por hoy aquí en bill geeks big gamers espero que les haya gustado el show no porque no les haya aburrido ni lo hayan sentido tan largo pero bueno este fue mar marty que tenga un excelente día adiós and now a word from our sponsors and now a word from our sponsors and now a word from our sponsors